Y vamos a escuchar las palabras de señora Neymar, sorprendida, ¿verdad, mamita? Sí, señor. Ni en qué, ni en Juan, ni en pensar en esto. Estoy dejez y nunca he visto estas cosas, señor. ¿Está usted contentísima con la silla de ruedas que le hizo llegar el coronel Juan Silvio Bocanera, la señora Kimberly Jones? Sí, agradezco a todos los personas que están colaborando en esta manera. Sí, agradezco, señora, en el nombre de ellos, de los señores. Yo confío mucho en el señor por eso. Dios, por cosas, Dios, gracias, señor mío. Ayúdanos más a ellos. Que sigan, pues, sus valientes y sus trabajos. Que puedan ganar utilidades en sus trabajos, en sus solditas, en sus trabajitos. Ya no es chiquito, es grande en el señor. Sí. A la señora, que está en la casa, pero sea bendición de la señora, del señor. Que se acuerde que uno sufre. Ellos todos también están andando. Los sanos de Santa Cruz siguen adelante la sanitaria. Están bien en su salud. Todos los que pueden estar trabajando, señor. Podrían escuchar la emoción de la señora Egma, al ver esta hermosa silla de ruedas, que ha llegado para su uso diario, porque ella no puede estar caminando. También, su hijo nos acompaña. Su nombre, amigo, por favor. Germán del Castillo. Qué bien, Germán. ¿Cómo ve usted el apoyo que viene realizando el coronel Juan Silvio Bocanera junto a la señora Quimbala? Siempre le veo por la tele, le veo, pero no, es verdad que no quiero ir por acá, sí, sí, sí. Está acá, ya llegó. Está acá, ya llegó. Sí. Sí, la agradeción, la agradeción, la bendición, la bendición, la bendición a Silvio, la bendición a Juan. ¿Verdad? Muy agradecido. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Señora, hasta pronto. Ya, señor. Muchas bendiciones y esté usted mejor, ¿verdad? Gracias.